Música Como se ve en la sección de noticias rápidas no puede faltar en el canal Y en esta ocasión tenemos más que buena info para comentar Como que ahora, pues ahora sí, ¿verdad? Todos quieren trabajar con el director de John Wick Al principio, nadie lo pelaba Y ahora que ya demostró que tiene muchas capacidades Y que ha hecho grandes proyectos, ahora sí todos lo quieren Además que buscan nueva productora para Jason y para Freddy Krueger Sí, ¿por qué? Porque a la que se lo querían dar Pues ha hecho una cosa horrible recientemente Que hasta ya me van a imaginar a qué es Y se están arrepintiendo Más vale tarde que... Yo digo que más vale Que se arrepientan ahorita A que ya cuando se esté lanzando el producto Y esté culero, ¿no? O sea, está bien ¿Cuál es el dicho que queda para esto? Más vale tarde que nunca no Es más vale pagar un mano Más vale pagar el mano que siento hablando No, no es cierto Bueno, el chiste es que tenemos mucho chisme sabroso Y todos quieren a Stangelsky ahora en sus proyectos Vamos al chismo reo Iniciamos con Godzilla Cross Es cross Kong Ya tuvo sus primeras pruebas de transmisión, señores Privadas Solamente para ciertos... Son... ¿Cómo se le llama? Ay, es que se le llama ¿Asesores? ¿Son asesores? Sí son asesores Y también ciertas personas internas de la compañía ¿No? Efectos sin terminar Kong todavía no tiene ni pelos Entonces Sí queda claro que esta versión nueva de la película Esta película en general Que está forzadísima, debo decirlo Tiene como único plan vender monos o merchandise y todo Es una película que carece totalmente de... Pues es que también no puedes esperar una obra maestra, ¿no? Pero carece de historia Y en sí la trama no existe De hecho parece mucho Si usted vio la más reciente película de Meg La Meg 2, Megalodon 2 Que es así como de aburrida y tediosa Y que de repente Pues lo importante es Les madre Esta película es muy parecida No gustó tanto Claro, no está terminada Todavía Le faltan los últimos rendereados Pero pues ahí está Y sí, sí está hecha para vender monos Pues sí, ni moque Pues ni moque ¿Para qué chingados? Pues para eso está hecha ¿No? Tráiler creo que en noviembre ¿No? Creo que está terminado ya el tráiler Y bueno A ver qué tal sale Expectativa nula Pero espero y no la zurran una vez más Y bueno Todo parece indicar que Lionsgate Le ofreció un nuevo trato Tanto a Chad Stangelsky Que es el director De las últimas entregas De John Wick Como al actor protagonista Es decir Keanu Reeves Para que regresen A realizar una nueva entrega De John Wick Ellos ya se dijeron A la chingada Ya nos regresamos Y se iba a quedar inconcluso Y se iba a congelar la franquicia ¿Por qué? Porque no mames Lionsgate hizo un dineral Cabrón ¿Cuánto hizo esta película? Un dineral No sé cuánto hizo Pero mucho dinero Y ellos recibieron dos pesos ¿No? Y la compañía Se cuajó en billetes Cabrón Ellos felices Y ellos Que son los que le chingaron Dos pesos ¿No? Entonces dicen a la chingada Cabrón Nos vamos a ir nosotros mismos A quedar nuestro propio videojuego Nuestro propio centro Con robotsuelas Nuestro propio proyecto Y Lionsgate les dice A ver Espérense cabrones ¿Qué tal si les ofrezco Dividendos a la par? ¿Cómo? Si yo sé que ustedes No quieren continuar Porque pues no ganaron mucho Pero les ofrezco a la par O sea Sean productores Aquí Podrán ser productores Productores Dividiendo las ganancias A la par Si O sea Ellos pueden ser ahora Productores también Y ellos pueden ganar A la par de la compañía O dividir las ganancias Entre los tres Está bien Creo que es un buen trato Para que continúe La saga de John Wick Y Se los acaba de ofrecer Hace un par de días Esto en secreto Pero se los ofreció Hablando de esto De Chad Zahelsky Que es el director Lo acaban de entrevistar Y dijo que tiene planes Para John Wick Curiosamente Esto después de que se sabe Que le ofrecen este trato Que está muy bueno No dijo que Ha aceptado el trato Porque ese trato Es un secreto Pero es muy posible Que ya haya pasado Y que Continúa siendo Esta franquicia Porque Pues es su franquicia Favorita Prácticamente Es la que Lo ha lanzado Al estrellato O a la fama Porque él era Un doble de acción Estudió dirección Estudió todo esto Y nadie le daba La oportunidad Y se dio Con John Wick Entonces pues Es su franquicia Que él aprecia Porque bueno Es la que le ha dado El reconocimiento Y le preguntaron Que qué haría Y dijo Bueno Yo feliz Hago hasta nueve películas Hasta la novena parte De la saga Así que Pues fácilmente Podríamos tener Mucho más John Wick En los siguientes años Eso sí No sé si Mi Keanu No vaya a aguantar Tanto Porque es una chinga O sea Grabar las películas De John Wick Con las coreografías La exigencia Que te pides Si ves la última Ya de repente Mi Keanu Ya le batalla No Porque es que No mames Está bien difícil Y no está volviéndose Más joven Cabrón Entonces Sí No sé si puedan Llegar a tanto Pero Pues El plan es amplio Y con este nuevo trato Pues yo creo que Es factible Que suceda Vamos a ver Total hablando Otra vez más De Chad Stangesky Parece que en la actualidad Es el director Y coordinador De escenas de acción Más buscado Pues Se le acaba de firmar Para las reafirmaciones De Deadpool 3 Grabaron Deadpool 3 Con las nylon Escenas Jodidísimas de batalla Y les dicen Este cabrón Es una tolonga Vean John Wick Y la ven Y dicen Madre Sí cabrón Tráetelo Y lo firman Para que regrabe Ahorita van a regrabar Deadpool 3 En chinga cabrón Día y noche Para lanzarla En 2024 Chinga su madre ¿No? Y luego Ya que acabe allí Lo quieren Para las regrabaciones Merecidas Innecesarias De Deadpool 4 Born Again También cabrón Porque también apesta Y Allí no acaba la cosa Que esto es lo que más Me interesa a mí Se le acaba de ofrecer Que para mí sería Increíble Que él se encargue De la nueva Jurassic Park Cabrón Imagínate Deenon Velociraptors Peleando Velociraptors Con coreografías Y pistolas Imagínate Que él Se encargara De la nueva Jurassic Park O sea Simplemente A nivel Fotografía A nivel Batallas A nivel Secuencia Le caería De poca madre A la A la película A la franquicia De Jurassic Park Un tono Como el que él maneja Le quedaría Increíble Sobre todo Por la trama Que quieren manejar En Jurassic Park Donde son Híbridos Mutantes Mutantes Pendejo Híbridos Humanos Dinosaurios Mutantes Reptilianos Entonces Si esto es cierto Y él acepta Madres Quedaría Poquísimo Está muy ocupado No sé si va a poder Porque es mucha chamba Pero ojalá Que sí Por fin salen a la luz Los diseños originales Que se planeaban usar En Dragon Ball GT Tanto para Freezer Como para Cell Estos Iban a ser importantes Se suponía Que iban a tener Su propio arco Dentro de la historia De este show Pero como le fue muy mal No tenía Público Y ya saben Que le recortaron Un chingo de cosas Pues esto quedó Prácticamente Fuera Muchas ideas Quedaron fuera Dejaron Aceptaron unas Las completaron Como pudieron Y hicieron un desmadre Pero estos Iban a estar Porque bueno GT Pues iba a ser Una cosa larguísima Iba a ser como Z Un nuevo Z Entonces Iba a ir para lo largo Y lo terminaron Muy pronto Pues porque no Nadie tenía interés De verlo Por algún motivo Entonces A mí me hubiera gustado Los diseños Digo Aquí los está viendo Si no los está viendo Pues él es como Muy muy parecido No más que más Mamey Pero es muy muy parecido Y a Freezer Le pusieron unos pinches Este Como picos Cuernos Cabrón No es tan mal Pero Pero le quitaban La esencia del personaje Principal Que es algo Que de repente Pasó mucho en GT Que a A Vegeta Le pusieron bigote Cabrón O sea Por qué mamada Y Goku Era de repente Como moreno Por qué mamada Cabrón Ese tipo de cambios Innecesarios Que ya no suceden En Super Porque nomás Nomás lo que hacen Es cambiar paletas De colores Creo que es lo mejor Porque Cambiar radicalmente El personaje Si es como muy Como Innecesario Aunque bueno En el caso Hay casos interesantes Como pasa como Super 17 Que es un diseño nuevo Que está poquísima madre La verdad Está bien perro No es que estén mal Estos diseños Están chidos Pero yo siento Que perdían esencia Digamos usted Si cree lo mismo Y bueno Pese a que en las pruebas La película de Furiosa Spin of the Mad Mats No contó con los mejores comentarios Porque la gente dice Que está bien culera Aún así Warner Ya tomó la decisión De presentarla En el festival de Cannes Del 2024 Quizás para ese entonces Ya está mejor Quién sabe ¿Por qué lo están haciendo? Porque hicieron lo mismo Con Fury Road Y Fury Road Ganó muchos premios Porque la presentaron En todos los festivales Posibles Así como pasó Con su momento Con el Joker Y ahora Yerox ¿Quién es Yerox? Pendejo Es George Nada mal Es George Miller Va a ir Que ya está Verijón George Miller A promover la película Este nuevo proyecto Junto con mi Piruitísimamente guapa De Anja Taylor Que es la protagonista ¿Qué se cree Esa pelona? No sé si se habrá rapado Yo no creo Que la hayan rapado ¿Quién sabe? Según yo Porque si le ponen Así como una pelona Falsa Se va a ver Bien chafa Como el malo De Austin Powers Como el profesor Ese Según yo No se rapó Según yo O si se rapó Y usaba peluca A lo mejor Sí Quién sabe Pero bueno Pronto viene el tráiler Creo que en noviembre Así que agárrense Que viene esta madre Y luego Aunque Robert Rodriguez Tenía en mente Un remake De su gran clásico El mariachi Que es mariachi Antes del desesperado Según yo Este Les dijo A los que le preguntaron Que no quiere realizarlo Debido a la gran violencia Con armas Que existe hoy en día Tiene toda la pinche razón No se siente Que pueda realizar Una película Que se sienta responsable Con una trama Llena de tiroteos Y si esto La gente lo vive Día con día Por ejemplo En Estados Unidos Y se siente horrible Imagínate hacer una película Igual Pues no está bonito Tiene razón De verdad Tiene razón Hizo grandes cosas Esa película es muy buena Y querer hacer otra Hubiera sido muy genial Pero tiene en parte razón O sea Ve los noticieros Y no chingas Entonces Quizás por eso No es buena idea Aunque a mi me hubiera gustado Digamos si le hubiera gustado Un remake de esto Ahora con Pedro Pascal Con Pedro Pascal Y con esta Como se llama Mi Mi pirotísima De Eiza González Pedro Pascal Eiza González Los nuevos latinos Y Eiza González Total Al parecer El proyecto De la serie Live Action De Cyberpunk 2077 Ya comenzó a desarrollarse De la mano De Anonymous Content Que dirán ¿Quién chingados Son los cabrones De Anonymous Content Bueno Son unos tolongas Ellos han traído Proyectos muy buenos Como True Detective No he visto True Detective Veanla Está muy bien Y Mr. Robot Que tampoco estaba nada mal Y estos están Ya asociados Con los mismos dueños De la franquicia Para vender el proyecto A un tercero Al mejor postor Ahorita suena Como interesado Amazon Obviamente Amazon dice Yo lo que esté chingón Lo quiero Y bueno Pues se le irán a ofrecer A Netflix Se le irán a ofrecer A Amazon Y a ver quién se lo queda Pero lo curioso Es que es una producción Propia O sea CD Projekt Red Que son los creadores Junto con esta otra Compañía productora Que ha hecho proyectos Muy buenos Entonces yo creo Que es una buena alianza Y este proyecto Pues ya se lo vendes Al tercero Vamos a ver Quién se lo queda Pero suena bien No es que me guste La franquicia Porque la verdad El juego a mí no me gustó Pero Pero pueden hacer Algo bonito Al menos Total Todo parece indicar Que Que puse aquí One Rare ¿Quién es One Rare? Podría estar Reconsiderando Darle los derechos De Jason Burgers Y Freddy Krueger A Blumhouse Tras ver el pésimo Resultado que tuvieron Con la nueva exorcista Que es una porquería Y es que ahora Suena el rumor De una posible alianza Con A24 O con A24 Compañía popular En el género actualmente A24 ya lleva Como unos dos años Que es una compañía Bien chiquita Súper independiente Pero llevan varios años Sacando dos que tres Joyitas buenas Bien producidas Bien dirigidas Bien hechas No chingaderas Y con muy poco presupuesto Y mucha calidad Incluso me atrevo a decir Que más calidad Que Blumhouse Y pues obviamente Warner dice Madres No nos conviene Dárselas a esos pendejos Si los de A24 Lo pueden hacer mejor Y yo coincido Vamos a ver que pasa Porque todavía No está nada dicho Y el acuerdo Ya existía con Blumhouse Vamos a ver que pasa Total Al parecer La tercera entrega De Terrifier Hablando de terror Dejará de lado Su estilo cómico Para adentrarse más Al tono serio Si ¿Por qué están haciendo esto? Al parecer Actualmente hay mucho clon Y si bastantes De este estilo Es como Terroríficamente Slasher cómico Violento Esta fórmula Que se impuso Desde la primera Terrifier Y que ha sido Multicopiada Por todos Por todo mundo En los últimos años Y vienen un montón De películas más Pues Pretenden ya Alejarse de ese concepto Con la tercera película Y darle un giro Más terrorífico En la tercera parte ¿Por qué? Sí Pues bueno Era el estilo De Art the Clown Era chistoso Y hacía como Masacres Y cosas Pero Tenía como Un tono Como de broma Y hemos visto Cosas similares Como la de Winnie Pooh Blood and Honey Viene Jester ¿Cómo le pusieron a Jester? Aquí no me acuerdo Cómo le pusieron Y la del Pinchi Ay ¿Cómo se llama? La El Este El Grinch Asesino También ya salió Y así vienen Un montón más Que son Copias Piratas Inspiradas En Terrifier Entonces este güey El creador dijo No mames Ya Su error en el camino Le tenemos que dar Un nuevo estilo A Terrifier Y eso va a ser Desde la tercera Que creo que está bien A mí me gustaría Si fuera más serio Porque el personaje Me parece Que tiene mucho potencial Entonces vamos a ver Ojalá que Le den un nuevo tono Pero bueno Este copio al respecto ¿Creen que A24 Podría ser mejores películas De Jason y Freddy? A huevo Si no Conocen A24 Vean la más reciente Producción de ellos Que es la de Talk to me O háblame He escuchado Que muchos La critican Infundadamente Cabrón Pero está muy bien hecha Bien dirigida Bien realizada Y con un gran maquillaje No es una película De scare De scare jumps O sea No tiene sustos De brinco No es el conjuro Es una película De ambientación Terrorífica Está increíble Ojalá ellos Se encarguen De hacer lo nuevo De Freddy y de Jason Ojalá ¿Creen que puedan Darle un nuevo tono Tarifair 2? Ojalá Si la verdad Es que ya se quemó Pasa Cuando algo Se vuelve popular Ahí van todos A quererlo copiar Cabrón ¿No? ¿Y qué pasa? Pues terminan Arruinando El concepto original Porque todos Ya lo copiaron ¿No? Hasta a mí me pasó Cabrón Yo cuando empecé Con los que salió mal Empezaron otros A copiármelo A hacer exactamente Lo mismo Decir incluso Mis mismas palabras Y copiar todo Títulos y todo Y pues ¿Qué pasó? Que me dieron en la madre Al concepto De que salió mal Porque pues todos Lo quisieron copiar Cabrón ¿No? Y le está pasando Lo mismo a Terrify Que ya se rellenó De películas clones De lo mismo Cabrón ¿No? Cuando algo tiene éxito O algo funciona Pues ahí está ¿No? Y espero que se pueda Sí se puede Porque el personaje Está chingón O sea Se puede hacer De un concepto maduro Terrorífico Perrón Cabrón Y sería una gran película Entonces Ojalá que Que se pueda hacer esto Pero bueno ¿Qué? ăm